Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Bien, es un lamento ahí, pero nos hace recordar lo efímero de la vida, lo efímero de la vida. Como el mundo, a través de los medios, cada vez, y siguen con el mundo consumista, compra, gasta, porque eso le beneficia a las empresas, con eso viven, digamos, haciendo que tú necesites constantemente comprar y gastar y mover y mover el mercado. Y vivas para hacer, o sea, te llaman la atención a través de todos los medios de comunicación con cositas que brillan, cosas electrónicas, y es tu ropita y moda, siempre y más y más. Es un sistema tremendo. No nos damos cuenta del veneno que encierran estas cosas y cómo hace que el alma se olvide de Dios, se olvide de Dios y solo piense en este mundo hasta tal punto que se aterra con la mínima posibilidad de la muerte, cuando en realidad la vida es una preparación para la muerte, porque la dicha más hermosa, más grande, va a ser en los momentos que nos toque el último suspiro, cuando sepamos que nos estamos muriendo, vamos a estar tan felices de haber luchado, de haber trabajado. Esa es la cosecha. Pero hay de aquel que se distrajo, hay de aquel que se dejó distraer por el mundo, aquel que se dejó llevar por los espejitos de este mundo. Como la vida es corta hay que aprovecharla, dicen los que piensan que, los que ya se hicieron esa idea. Hay mucha gente, la mayoría, el 90% o el 80% en el mundo, para ser tal vez un poco más, 80%. Tiene envenenada la forma de pensar, ya no es cristiana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovecha, disfruta y en la medida que lo haces, que no disfrutas porque se te va como agua, es como querer agarrar el agua, cuando estás disfrutando ya se te pasó, es como el tiempo. El tiempo es la medida del movimiento, según un antes y un después, dicen los filósofos. Es medir el movimiento de las cosas. A ver, aparece el sol, se oculta, vamos a medir eso, lo vamos a dividir en 24 partes, le vamos a llamar horas, 24 horas, y a cada hora lo vamos a dividir en 60 segundos, etcétera, etcétera. Es la medición del movimiento, de las cosas. El tiempo pasado ya no está. El tiempo futuro todavía no está, no existe. Y el tiempo presente es lo único que existe. Pero el tiempo presente no lo puedes sostener. Ahora es el presente. Ya no es. Ese ahora ya no es. ¿Me entiendes? Entonces no es nada, vivimos. Entonces, ¿quién vive bien? El que vive el momento presente de la mejor manera, porque el momento presente es lo único que te conecta con la eternidad. El punto de contacto entre la eternidad y el tiempo, no es el pasado o el futuro, es el momento presente. Porque es lo más real que existe el momento presente. Es lo más real. Ni va a existir lo que estoy diciendo, ya lo termino de decir, ya no existe. ¿Me entiendes lo que somos? Lo efímero del mundo. No podemos sostener nada. Y la gente quiere sostener el placer, que es más rápido que eso, más efímero, más engañoso. Y hace que el corazón y la sensibilidad apetezcan más y más y más. Y se empieza a enfermar y le agarra depresión y angustia y ansiedad y no sé qué. Y no quiere vivir y se quiere ahorcar y se quiere dar un tiro en la cabeza porque no tiene sentido la vida. Porque vas por un mal camino. Es el camino que el profeta, que el profeta de este mundo, Belial, Satanás o Lucifer, el profeta, el anticristo o el mundo o el espíritu del mundo, te proponen un Mesías totalmente distinto que es Cristo. Esa es la realidad. Esa es la única y la gran realidad. Estamos hechos para la eternidad, no para el tiempo. Comparemos el tiempo con la eternidad. Que son 80 años, Dios mío, si la eternidad no se la puede medir. Porque la eternidad no pasa. La eternidad es algo estable, que jamás termina. Porque jamás empieza tampoco para Dios. Dios es la eternidad. Para nosotros empieza, pero no termina. Para Dios nunca empezó y nunca terminará. Bien, esto es un poco esas reflexiones que tienen los santos, ¿verdad? De pensar en la muerte, en lo que viene después, en lo duradero, en lo estable. Y no poner el corazón en esto que es un valle de lágrimas, un tormento. Cuando el alma, el ser humano pone su corazón en lo que es estable después, entonces vivo bien sin darme cuenta. Encuentro la felicidad anticipada. Porque toda la fuerza está en el alma, en las cosas espirituales. Por eso dice San Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 8, que hay que leerla muchas veces. El hombre carnal vive de la carne, todo lo que es sensible, gustoso. Le da alimento a la carne. En cambio, el hombre espiritual vive del espíritu. ¿Qué significa? Del conocimiento de la verdad y de la caridad o el amor perfecto. Entonces, el ser espiritual busca la verdad de las cosas, ante todo busca a Dios y todo lo que se deriva de Dios. Y empieza a buscar la verdad, porque la verdad, así como cuando uno está en la escuela, en el colegio, en la secundaria, en la prepa, no sé, y está estudiando un problema matemático y está ahí que no, y tiene examen y no lo entiende. Y cuando lo entiende, ¡guau! ¡Ay! Y se pone feliz y no le quita a nadie esa felicidad. Es algo hermoso, algo profundo, porque su entendimiento reposa en la verdad. Y el alma, la voluntad adhiere a eso, le gusta y lo va a enseñar a los demás y ya está contentísimo. Esos son bienes espirituales del entendimiento de la voluntad. Pero eso, para que yo haya entendido la matemática, para que yo me tengo que sentar y dale y dale y dale, y eso a la parte sensible no le gusta. Le gusta ir a comer, a dormir, a caminar, a jugar, no le gusta lo otro. No importa que no le guste. Cuando yo encuentre la verdad, mi alma se llenará de gozo, de paz. Imagínense las verdades sobrenaturales. ¿Cuánto más bien le harían al hombre? Si el hombre busca a Dios y vive de la verdad, le van a desaparecer la mayoría de sus problemas. La mayoría, yo digo todos los problemas. Ah, padre, para usted es fácil que tiene fe. Y bueno, yo les estoy hablando a la gente que tiene fe. Y el que no tiene fe, le pido que se ponga en oración para que Dios le dé la fe. Porque solamente encuentra el hombre sentido cuando tiene fe. Y el corazón del hombre no va a descansar hasta que no repose en Dios. Entonces, por más que haga lo que haga en este mundo, pasará de una a otra cosa y a otra cosa. Y se empezará a arrugar, y seguirá, y se empezará a envejecer, le saldrá a la calle. Seguirá buscando, buscando a sí mismo, a sí mismo hasta que se murió. Como una plantita que no sirvió para nada. No dio fruto, no sirve, nada hizo. Solamente sombra, si es que dio. Porque a veces no tiene ni hojas. Eso, no podemos vivir así. Y el mundo está viviendo así. Qué difícil que es que un joven hoy día se decida por seguir a Jesús. Está encantado con un montón de espejitos, un montón de cosas que brillan, un montón de promesas falsas, que son falsas. Te vas a dar cuenta de eso, querido joven, cuando tengas tus 40 años, empezarás a preocuparte porque ves que se te va la vida y te han mentido, te han engañado. Pero ya a esa edad está lleno de vicio, de pecado, ya te cuesta todo, está lleno de heridas, de marcas, porque le has creído al mundo, porque le has creído al mundo y no a Cristo. Porque no te supieron dar a Jesús de pequeño. No es culpa tuya que no te lo hayan dado. Pero cuando tú lo descubras, no lo dejes, no lo dejes, porque te encontrarás con serios problemas después, cuando eres grande, cuando seas grande. No encontrarás ni sentido a la vida. Y no te va a quedar otra que comer y dormir, hasta esperar el desenlace. El desenlace es maravilloso. El encuentro con Dios es maravilloso. El momento que se va a salir el alma del cuerpo es lo más espectacular, lo más grandioso, lo más hermoso, porque eso no es la desaparición. Ese es el comienzo de una conciencia total, de vivir un presente que no se mueve, que es siempre presente, donde no hay pasado ni hay futuro, entramos dentro de eso que es una dimensión distinta. Es meternos en Dios, meternos en la eternidad, donde no hay un pasado ni un futuro. Pidamos esta gracia a la Madre de Dios, que así sea.